Buenas tardes, con el permiso, señora Presidenta, compañeras y compañeros diputados. Enmarcada en la transición gubernamental del 2001, se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Dentro de los cambios, la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, cede a las funciones relacionadas con la pesca y acuacultura, a la actual Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Esta última secretaría, para poder llevar a cabo sus nuevas funciones como autoridad pesquera, debería crear una entidad pública. El 9 de mayo del 2001, en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, se llevó a cabo un evento organizado por la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados de la 58ª Legislatura, al cual asistió el entonces Presidente de la República, Vicente Fox Quesada. El Presidente Fox anunció que la entidad pública que estaría a cargo de administrar los recursos pesqueros del país y conducir la política pública en la materia, sería una comisión bajo la figura de órgano desconcentrado adscrito a la Zagarpa. De tal forma que en el Diario Oficial de la Federación, del 5 de junio del 2011, aparece publicado el decreto por medio del cual se crea la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, con la Pesca. Si bien el pasar las atribuciones que el Poder Ejecutivo Federal tiene respecto a estas importantes actividades, a un órgano desconcentrado, fue una decisión polémica que encontró argumentos a favor y en contra. Pero la sorpresa fue mayor poco tiempo después, cuando el entonces Secretario de la Zagarpa, anunció de manera sorpresiva que la con la pesca tendría su sede en la ciudad portuaria de Mazatlán, Sinaloa. El Estado de Sinaloa, habitado por gente honesta, trabajadora y hospitalaria, tan sólo cuenta con 36.912 pescadores y acuacultores, de un total nacional de 271.369, según datos del Anuario Estadístico de Pesca 2011. De tal forma que la actual ubicación de la con la pesca sólo beneficia al 13% de los productores, aún sumándolos del Estado de Sonora, Nayarit y Baja California Sur, estos vienen a ser un total del 26% de todos los pescadores y acuacultores del país. Es decir, en el mejor de los casos, sólo para el 26% de los productores del país, la con la pesca tiene una buena ubicación geográfica, para el resto de los productores, cualquier asunto que requieran ver con dicha dependencia, requerirán trasladarse a las oficinas centrales, lo cual conlleva un viaje largo, difícil y caro. El que la con la pesca se encuentre en el extremo noreste del país, entorpece su interactuar con la misma zagarpa, de la cual depende, y en las otras dependencias e instituciones con las que interactúa. Ya casi toda la Administración Pública Federal tiene sus oficinas centrales en la Ciudad de México, motivo por el cual varios de sus altos funcionarios, empezando por el comisionado, tienen que viajar cada semana en viaje redondo, generando con esto gastos excesivos, afectando el pobre presupuesto con el que cuenta la con la pesca. Abundado al anterior, el pensar que la con la pesca, por estar en un puerto, puede desarrollar de manera más eficiente y eficaz sus funciones, es tan absurdo como pensar que la Secretaría de Marina cumpliría de mejor manera sus funciones y sus oficinas centrales estuvieran en el puerto de Veracruz o en el puerto de Lázaro Cárdenas. Lo que en realidad se ha visto es que el tener la con la pesca en Mazatlán ha causado problemas tanto a los productores como a los científicos y académicos que interactúan con la misma y hasta los mismos funcionarios que en ella elaboran, todo en detrimento del sector pesquero. Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable soberanía a la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo séptimo de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables para quedar como sigue. Artículo séptimo, las atribuciones que esta ley otorga a la Federación serán ejercidas por el Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría, salvo las que directamente correspondan al Presidente de la República por disposición expresa de la ley. La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca tendrá su domicilio en la Ciudad de México y Distrito Federal y establecerá delegaciones en todos los estados de la Federación, así como oficinas en todos aquellos lugares que se estime necesario. Transitorios. Primero, este decreto entrará en vigor a los seis meses después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo, el titular del Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, enviará a la Cámara de Diputados la propuesta presupuestal que corresponde para el traslado de las oficinas centrales de Conapesca a la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa, de la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa a la Ciudad de México, Distrito Federal. Tercero, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, asignará los recursos necesarios y suficientes para el traslado de las oficinas centrales de Conapesca, de la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa, a la Ciudad de México, Distrito Federal. Cuarto, en todo momento y conforme a las leyes aplicables en la materia, se respetarán los derechos laborales de los trabajadores de Conapesca que se vean afectados por la entrada en vigor del presente decreto. Es cuanto, señora Presidenta. Gracias.